Tan solo 10 municipios de los 570 que hay en el estado de Oaxaca han transparentado el uso de los recursos públicos, indicó Juan Gómez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El comisionado señaló que hasta el momento el 60% de los municipios se encuentran en proceso de transparentar sus recursos. Reconoció que Oaxaca a nivel nacional presenta un importante rezago en materia de transparencia. Nacional es la transparencia a nivel municipal, es uno de los grandes rezagos que tenemos a nivel municipal. En los últimos indicadores que hemos tenido, sobre todo en los observatorios del año 2015, la gran mayoría de municipios salieron reprobados, eso es bastante significativo. Sin embargo, en este nuevo esquema normativo lo que se busca es que aprovechemos esta oportunidad para dejar atrás estos rezagos en materia de transparencia municipal. Indicó que Oaxaca es el estado con mayor número de municipios y con una diversidad pluricultural, lo cual dificulta tener un control de la información. Dijo que hay municipios en los que no se genera documentación acerca del manejo de los recursos públicos. Otro de los factores que impiden la transparencia de los recursos públicos a nivel municipal es la falta de apoyo institucional. Dijo que para el nuevo Consejo Estatal de Transparencia será una prioridad la transparencia de los recursos. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.